Mucha atención, cadena perpetua, violadores y asesinos de niños en Colombia está a punto de ser aprobada por el Congreso. Colombia ha pedido a gritos durante años la aprobación de una ley que pueda frenar crímenes abominables contra sus niños. En la memoria están casos tan aberrantes como el asesinato de Juliana Zamboní de tan solo 7 años de edad en Bogotá, de Angi Lorena Nieto de 12 años en el Meta o de Heidi Juliana Restrepo de 11 años en la Virginia Risaralda. La lista es interminable y las estadísticas indican que estos crímenes van en aumento cada año. Al menos 3 niños son violados cada hora en Colombia, es decir, 70 menores pierden su inocencia e incluso su vida diariamente, según indica el último reporte de 2019 del Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, responsables de otras instituciones como el Bienestar Familiar y ONGs que operan en el país consideran que la cifra podría ser mucho mayor debido a que no todos los casos se denuncian, especialmente en áreas rurales y zonas de conflicto armado. En relación a los datos de reincidencia de los abusadores sexuales, se ha establecido por parte del Ministerio del Interior colombiano que estaría en el orden de un 7%. De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso, la pena será revisable en un plazo de 30 años en los términos que establezca la ley. Esto es lo que reza la sinopsis de la ley de la cual estamos haciendo referencia en este instante. A pesar de contar con una gran aceptación por parte de sectores políticos y de una sociedad civil cansada de los innumerables casos de violación y asesinato de menores que han causado consternación, no han faltado las críticas y oposición de algunos congresistas. Es el caso de Antonio Sanguino, de Alianza Verde, quien dijo en una entrevista para la revista Semana que no comparte esta postura porque, según él, este tipo de leyes no resuelve el problema social y solo busca saciar la sed de venganza del pueblo colombiano. Mientras que el representante a la Cámara, Efraín Torres Monsalvo, dijo que estas personas depravadas, sádicos y violadores deben terminar el resto de sus días en la cárcel. Necesitan estar apartados de la sociedad. Aunque se da por hecho que la ley será aprobada, lo cierto es que aún restan dos debates de los ocho necesarios para que se convierta en ley de la república. La conocida como ley Gilma Jiménez recibe este nombre en memoria de la ex senadora que luchó para conseguir que se aplicara la pena máxima a los autores de asesinatos y violación contra menores de edad. Gilma Jiménez fue miembro del Partido Verde y falleció de un cáncer en junio de 2013. Paradójicamente, en junio de este año será la fecha en la que podría promulgarse la ley por la que tanto luchó. Es cierto que Colombia está inmerso en una crisis carcelaria sin precedentes con una sobrepoblación estimada en un 54%. Este es uno de los elementos a los que se adhiere la mayoría de los detractores, pero también es cierto que hay delitos menores que pueden ser escarcelables y que la falta de inversión en el sector judicial permite que los expedientes se acumulen en los juzgados y a su vez retrasen la salida de personas que ya han cumplido con sus sentencias. Colombia no se puede permitir repetir historias como el de Luis Alfredo Garavito, la bestia, el mayor pederasta y asesino en serie de niños del mundo, quien confesó haber violado y asesinado a cerca de 172 menores en Colombia, Venezuela y Ecuador, pero que la justicia cree que le quitó la vida a más de 200 personas entre menores y adultos. Fue sentenciado a 1853 años y nueve días de prisión, pero por buen comportamiento se le conmutó la pena a 40 años. Podría quedar libre en 2023 al cumplirse las tres quintas partes de su pena. Seguiremos atentos a esta información y estaremos muy pendientes de su trámite en el Congreso de la República en Colombia. Mi nombre es Dawis Buitrago Informando desde Londres para el Mundo.